... Instruye de manera inmediata realizar con carácter de urgencia en el marco de sus competencias y responsabilidades las actividades de vigilancia y control, inspecciones, para verificar la comercialización, la dispensación de medicamentos con registro sanitario otorgado por la GEMED. Ante la desarticulación de la red criminal de falsificadores de medicamentos el fin de semana en Desaguadero, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, GEMED, instruyó junto al Ministerio de Gobierno controles e inspección en la comercialización y distribución de medicamentos. Hay establecimientos que se encuentran bajo su jurisdicción. En el marco de esto, estamos solicitando que nos informen a la GEMED sobre los resultados de las inspecciones que se van a realizar, indicando los productos verificados con o sin registro sanitario. La directora general de la AGMED señaló que se envió una circular a los servicios departamentales para que puedan proceder a la supervisión en establecimientos de salud, farmacias y cajas aseguradoras para el decomiso y destrucción de estos productos que habrían sido elaborados con harina, estuco y bicarbonato de sodio. Y vamos a enviar toda la información necesaria para que estos actos sean castigados. Quenacort, Quimipenem, que son antibióticos, Diprospan, Fenitin, Metilprednisolona, Etilefrina, Bioelectro, Albumex, Albumina, que son productos de uso hospitalario. Los servicios departamentales deberán verificar si medicamentos tienen registro sanitario, número de lote, nombre del producto, nombre genérico y comercial, procedencia y la industria del medicamento. Nosotros como población, como usuarios finales de este tipo de fármacos, ¿qué garantías tenemos? Y bueno, las recomendaciones últimas que dio es que verifiquemos que cuenten con un registro sanitario. Y segundo, que verifiquemos que cuenten con autorización de funcionamiento extendidas por los CDGs. Por este caso, 10 personas son investigadas, involucradas con la adulteración de fármacos mezclados con diferentes sustancias. Se investigan nexos internacionales.